Dialoga con tu alcalde desde el nombre implementado para el desarrollo de las audiencias ciudadanas en la administración 2014-2019 del Cantón Ibarra. Desde hace cinco semanas en la plazoleta del Águila, todos los directores municipales resuelven dudas y conflictos generados en la zona urbana rural. Hemos tenido una aceptación muy buena de la gente, le gusta que sea un diálogo abierto directamente con nuestro señor alcalde. No tiene paredes ni puertas, está directamente en contacto directo aquí con la primera autoridad. El coordinador del municipio de Ibarra explica el mecanismo que cumplen los ciudadanos para mantener un acercamiento directo con el alcalde y cómo los directores intervienen en la problemática que afecta a los vecinos. Sí, directamente los directores y aparte con esta coordinación se está llevando un registro del tiempo que se está demorando en atención del problema o por la razón que vino acá a hablar con el señor alcalde. De 90 a 120 personas toman un turno para dialogar con el alcalde. Uno de los departamentos con mayor afluencia de peticiones es planificación. Aquí ustedes ven que están bajo sombra, están debidamente atendidos, inclusive con refrigerios. El señor alcalde nos anuncia y estamos en 30 segundos a la novela. Entonces eso yo creo que es muy positivo y más aún aquí estamos la mayoría de directores. A partir de 2015 el espacio Dialoga con tu alcalde será trasladado a las diferentes parroquias para mantener un acercamiento especialmente al sector rural. Y desde el mes de enero se está realizando un cronograma para hacer en las diferentes parroquias, tanto urbanas como rurales. Los ciudadanos que acuden hasta la plazoleta Francisco Calderón indicaron que estos eventos son propicios para brindar soluciones más efectivas a sus conflictos. Me parece una magnífica idea ya que de alguna forma nosotros ya podemos llegar al alcalde y solucionar las dificultades que nosotros tenemos en nuestras comunidades. De esta manera la gente tenemos más cercano al alcalde, hay la oportunidad más segura de hablar, de dialogar con él y expresarle los problemas que tenemos. Él desde que empezó en su campaña política nos ofreció al pueblo, a la ciudadanía en general, que va a ser una alcaldía de puertas abiertas. Y hoy se está demostrando ese acercamiento de nuestro señor alcalde Álvaro Castillo. Con imágenes de Dimáfola en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.